La vida del campo es dura, el cortico está apartado. Y criar un chiquillo en la sierra no es fácil. Hemos hecho, lo hemos hablado y estamos conformes. ¡Mamá, ya viene! ¿Cuántos años tiene el chaval? Diez. ¿Ha salido cazador? En tres años está pegando tiros. Son diez puestos. Dos cazadores por puesto con un secretario. Tienen que ser trece puestos. No es seguro. No quiero con una bala perdida mate a alguien. Te dejo que te lo piense. Aunque no hay mucho que pensar, ¿no? No te salgas del puesto y no te levantes. La tierra es familia. Ser guarda del brocal es ser familia. Si traicionas a tu familia, la tierra te maldice. ¡Vamos! La tierra te maldice, Eladio. Te corrompe. Y cuando te ha envilecido, te manda tu sangre. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.